La noche arrastra un eco de adiós Se lleva mi alma hasta un rincón Sueño profundo de lo que no puedo salir Algo que se mueve a lo lejos Abro los ojos y ya puedo ver Todo lo que flota más allá La noche arrastra un eco de adiós Días, rostros, ventanas de luz Voces que chocan en el aire Palabras confusas, canción sin concluir Las calles, laberintos enredados Abro las manos y ya puedo tocar El contorno de un camino que me espera La noche arrastra un eco de adiós Abro los ojos y ya puedo ver Todo lo que flota más allá